¡Ahora! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Buenas gracias! ¿Cómo estáis, Madrid? Esta es la primera vez que vengo aquí a Madrid. He tenido que esperar hasta las 2 y 5 para empezar a hacerlo. Pero bueno, lo hemos pasado muy bien, ¿no? ¡Qué grandes son! ¡Qué buenos son todos! ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Buenas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien aquí que vaya a mi instituto? ¡No! 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 ¡Aven poca gente! Veo muchos borrachos pero no veo a nadie aquí con edad suficiente para esto! ¡Gracias! 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 Oh, baby, baby, I'm going to shake you a little bit tonight My heart is with the rhythm of the source, baby Oh, baby, I'm going to high school Oh, baby, I'm shaking out a high school Baby, I'm going to high school Oh, baby, I'm going to high school Oh, baby, I'm going to high school Let's go Oh, baby, baby, I'm going to shake you a little bit blue Oh, baby, baby, I'm shaking all the blue Yeah My heart is with the rhythm of the source, baby Oh, baby, I'm going to high school Oh, baby, I'm shaking out a high school Oh, baby, I'm shaking out a high school Oh, baby, I'm going to high school Oh, baby, I'm shaking out a high school Gracias, mucho gracias. Buen a mi, buen a mi, buen a mi. Bueno, si os portáis bien, luego os canto la canción del Boss Pertur por Sakira. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿No? Qué calor hace aquí, ¿no? I'm on fire. No, 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 no. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Bye. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo estáis? ¡Ay, ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal un poco de amor para mí y para la banda? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? I love you too, baby. Ok, ok, estáis ahí. Es fantástico que estáis ahí. Os voy a ir preguntando. Yo creo que estos señores deben estar ya sin aliento, ¿verdad que sí? No, no, no. Una vez nunca pasa, señores. Estarán sin aliento seguro que sí. Estáis hasta los... Estarán sin aliento. Estarán sin aliento. ¡Viva la fai! ¿Crees que me, baby? ¡Ahhh! ¡Explido, amigo! ¡Explido! ¡Ahhh! No, 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 honey, ¿y lo sé qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Al Sánchez Cam Down by the rear side, babes Tejitos Putos hippies Oh yeah ¿Qué tal Madrid? Mata hippies del Este El próximo tema está grabado en 1956 en diciembre de 1956 por el Minion Dollar Quartet Yo estoy acostumbrado a hacer este tema con algunos compañeros míos, como Agustín Burriel, como Castelo, como Matías Olivera, que es un conocido de aquí. Y hoy vamos a intentar hacerlo aquí. ¿Les parece bien, por supuesto? ¿Les parece bien? ¿Sí? Charles Gitana, ¿dónde estás? ¿Te puedes ver? ¿Te puedes ver? ¿Te puedes ver? ¡Para ser por favor! ¡Para ser por amor! ¡Para ser por favor! ¡Sí! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, cariño, cariño! ¡Gracias, cariño y cariño! ¡Bitara! ¡Oh, yeah! ¡Jerry! ¡Jerry, por the play! ¡I can't play! ¡My piano is not playing! ¡I can't play! ¡My piano! ¡Y the piano now! ¡Sueño! ¡Oye, un avío! ¡Encambre! ¡Oye, un avío! ¡Oye, un avío! ¡Oye, un avío! ¡FIRE! 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 ¡FIRE!